¡Wa, wa, wa! ¡Sí, Manolita! ¡Ay! ¡Hola, señorita Lamparita! ¡Ay, me llamo Anolita! ¡Lucecita! ¡Ya, señorita Poquito, sí! ¡Ay, ay, ay! Antes que me pregunte, le voy a echar una cosita. A ver, hija, no. Ya, ya. ¿Sabe por qué he llegado tarde? Porque no hice mi tarea. Porque tuve un problema. Mi hermano se comió una cucaracha. ¡Ay, no! ¡Se comió un bicho tan horrible! Sí, sí, pero no se preocupe, ya todo está solucionado. Ah, ¿qué? ¿Le sacó el bichito a la boca? No, no, no. Le abrí la boca y le metí insecticida. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Sí, niño cachito. ¡No quiero decir! ¿Por qué está usted tan alborotada? ¡Se venido alegre! ¡Estoy feliz! Se le nota y me parece muy... Debe ser porque... ¡Estoy bien angelito! ...ha cumplido todas sus tareas. ¿A ver, qué pasó? ¡Ya aprendí a escribir, señorita! ¡Ay, no me lo sé! ¡No me lo sé! Capito, ¿en qué ha escrito? ¡No sé! ¡Por qué todavía no sé leer! Chuchua, 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 chuchua